con super chat puedes apoyar el programa de café y noticias es muy fácil cuando estés viendo la transmisión en vivo ve al chat y en este icono da clic puedes contribuir con la cantidad que desees tu aportación es muy importante para nosotros qué tal amigos de café y noticias amigos de sin embargo al aire muy buenos días bienvenidos a este programa de café y noticias este lunes 6 de diciembre iniciamos con mucha información así que lo invitamos para que se quede con nosotras en esta hora y media de transmisión en la que le tenemos muchas muchas notas bastante interesantes y bueno pues quiero darle la bienvenida y saludar aquí a mi amiga Dani Barragán a ver qué tal te fue de fin de semana cómo estás Dani hola Romina muy buenos días es lunes 6 de diciembre son las 9 con 39 minutos venimos de una mañanera extendida hace mucho tiempo que no que no se iba el presidente tan tan tarde pero bueno ya estamos aquí si descansadita después de este fin de semana estuvo estuvo bastante bien cuéntanos ustedes qué tal la pasaron cuéntenos también cómo pinta ya esta temporada de fin de año ya hace frío ya empezaron a cocinarse el ponche el ponche de frutas ya todo ya pusieron las lucecitas navideñas seguramente pues cuéntenos todo mientras nosotros le vamos a ir platicando de las noticias ya sabe que los lunes aquí en café y noticias pues además de las noticias del día también le llevamos pues algunos de los aspectos más importantes del fin de semana así que pues vaya por su cafecito como es costumbre empiece a hacer sus actividades empiece a desayunar mientras nosotros déjenos a nosotros la parte de las noticias quédese esta siguiente hora y media porque hay muchísimo Romina Santiago Nieto Alejandro Hertz Manero presidenciables Movimiento Ciudadano estuvo activo y más claro los reportajes de sin embargo Romina así es Dani pues ya ya le dimos una adelantadita también si usted no está suscrito al canal de café y noticias en telegram le invitamos para que se suscriba porque previo a iniciar mientras está la conferencia por ahí les mandamos un avance de la información que les tenemos o que les estamos preparando para que si usted no está pues acompáñenos ahí en el en el canal de telegram y pues agradecerle a a toda la gente que ya se está comunicando que nos está mandando sus saludos muchísimas gracias recuerde también es muy importante que nos deje su like y sin extendernos más pues nos vamos inmediatamente a un pequeño corte y regresamos de lleno ahora sí ya con la información y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Guadalupe Fuentes la entrevista, él ha seguido de cerca la riqueza de los millonarios mexicanos y destaca en uno de sus análisis cómo ha aumentado el patrimonio de cinco de los seis ricos de México y antes, durante, antes y durante la pandemia. En el caso de Carlos Slim, por decirle un ejemplo, su riqueza ha crecido 16 por ciento. Como le decía, esto cuando en todo el mundo la crisis va mal, pues la de Slim fue muy bien. Así, así es, Dani. Mario Alberto Campa añadió que muchas de estas riquezas están invertidas en fondos de renta fija. Y esas inversiones no se ven afectadas con crisis como la que acaba de ocurrir porque tienen manera de defenderse o de protegerse ante este tipo de caídas. En cambio, por ejemplo, una persona de bajos recursos que depende de su ingreso laboral, pues sí le afecta directamente este tipo de crisis. Es decir, que mientras el 90 por ciento de los ciudadanos mexicanos depende de su ingreso para poder subsistir, el 10 por ciento de la población que está cobijado en sus inversiones, pues se pueden, las crisis no les afectan. Al contrario, pues tienden a generar más riqueza, Dani. Mire, al corte del 30 de noviembre, la fortuna de Carlos Slim, que nació en la Ciudad de México en 1940, al 30 de noviembre, su fortuna ascendía a los 60.9 mil millones de dólares. La fortuna de Sara Mota de la Rea, que es la mujer más rica de México, tiene una fortuna de 17.4 miles de millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego, usted lo conoce, fundador y presidente de Grupo Salinas, que a pesar de estar en los más ricos, se rehúsa a cumplir con sus obligaciones fiscales. Tiene una fortuna de 12.9 mil miles de millones de dólares y ellos son los tres mexicanos que aparecen, pues en los primeros en la lista de Bloomberg, de las 500 fortunas más grandes, no solo de México, sino del mundo. La proporción en que estas personas aumentaron su riqueza durante esta época de pandemia refleja, pues justo la desigualdad que se vive en México y esto coincide, pues los economistas, coincide también la organización Fundar, la cual lleva años impulsando la creación de un impuesto a la riqueza neta. Es decir, que quienes posean en bienes más de 10 mil millones de pesos, se les aplica una tasa del 3.5 por ciento en impuestos sobre la renta. Vamos a ver este video que preparan nuestros compañeros de Sin Embargo al Aire al respecto y regresamos en lo que usted nos cometa qué opina de este tema. Mientras los ingresos de los hogares mexicanos disminuyeron 5.8 por ciento en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, las seis personas más ricas del país incrementaron sus fortunas hasta en un 60 por ciento. Por ejemplo, al corte del 30 de noviembre, la fortuna de Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, ascendía a 60.9 mil millones de dólares y en lo que va de la pandemia, su riqueza se ha incrementado en un 16 por ciento. Para analistas entrevistados por Sin Embargo, esta situación refleja una desigualdad y la necesidad urgente de crear un impuesto a la riqueza. Los especialistas señalan que es común ver que en épocas de crisis económicas los millonarios incrementen sus fortunas, ya que muchas de esas riquezas están invertidas en fondo de renta fija y esas inversiones no se ven afectadas. Es decir, mientras que el 90 por ciento de los mexicanos depende de su ingreso para poder subsistir, el 10 por ciento de la población está cobijado en sus inversiones y por eso las crisis económicas no les afectan, al contrario, generan más riqueza. Por ello, recomiendan la creación de un impuesto a la riqueza neta, es decir, que a quienes posean en bienes más de 10 mil millones de pesos se les aplique una tasa del 3.5 por ciento en impuestos sobre la renta. De acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg, seis mexicanos aparecen en su edición más reciente de las 500 personas más acaudaladas del mundo. Carlos Slim en el lugar número 21, Sara Mota de la Rea en el lugar 112, Ricardo Salinas Pliego en el lugar 165, Alberto Balleres González en el lugar 289, Juan Beckman Vidal en el lugar 350 y Germán Larrea en el lugar 438. Con información de Guadalupe Fuentes, para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara. Y bueno, pues regresando con este tema, hablando de multimillonarios y multimillonarias, vamos a hablar de una en particular que llamó mucho la atención, y de hecho esta nota publicada por nuestra compañera Guadalupe Fuentes fue una de las más leídas, precisamente por el misterio que implica, porque habla de una multimillonaria que ha mantenido un perfil bajo. Estamos hablando de Sara Mota de la Rea, que ella con una fortuna de 17.4 miles de millones de dólares calculada de acuerdo con el Índice de Millonarios según Bloomberg, ella es la mujer más rica de México al ser la mayor accionista del Grupo México. No obstante, su vida personal es casi un misterio, ya que ella no acostumbra mucho a los lugares públicos, es muy poco vista y con casi nadie se ha retratado. Este reportaje, como le decíamos, de nuestra compañera Guadalupe Fuentes detalla que, cuando uno habla de Grupo México, inmediatamente te remites a Germán Larrea, identificas a su presidente, quien posee la mayor parte del número de las acciones de esta firma, de este conglomerado, que tiene minas. Sin embargo, bueno, pues, quien posee el mayor número de acciones es la mamá, que es, además, la segunda persona más acaudalada de México. A nivel mundial, ella está en el lugar ciento, en el número 112, pero ha llegado a estar dentro de las primeras 100 personas más acaudaladas. Exacto. La mayor parte de su fortuna proviene, claro, de Grupo México, que es este conglomerado minero fundado por su difunto esposo, Jorge Larrea, conocido nada más y nada menos como el rey del cobre. Ella controla su participación a través del Holding Empresarios Industriales de México, que está registrada en Tucson, Arizona, y posee el 40.6 por ciento, según el informe anual del 2020 citado por Bloomberg. A ella se le atribuye la propiedad total del activo de Grupo México, por encima incluso de la participación que tiene su hijo Germán, Germán Larrea. A pesar de formar parte de las 500 personas más ricas del mundo y ser la segunda de México, la vida personal de esta mujer, de Sara Mota de Larrea, pues, es poco conocida. No suele hacer más ruido del que ya se escucha, no acostumbra a acudir a lugares públicos, no acude a eventos sociales, en muy poco se le ha visto y casi no existen ni siquiera retratos de ella. La única fotografía que circula en Internet es de un evento de Grupo México, no es ajeno, es una fiesta propia, digamos, y esa es la única imagen que hay de esta mujer. Es la imagen justo que ilustra esta nota de Sin Embargo, que son dos y que lo invitamos a leerla. La primera es la general, como bien lo decía Romina, la general de los ricos, más ricos, que a los que la pandemia no hizo ni el ruido, sino todo lo contrario. Fue un ganar-ganar cuando todo el mundo iba en picada. Y la segunda parte es este perfil de Sara Mota de Larrea, que, como bien decía Romina, llamó la atención porque son estos perfiles que poco se conocen, pero pues que en realidad son las manos que son realmente poderosas, las mentes poderosas, y como yo le decía al inicio, pues sí, ellos son los ricos, los verdaderos ricos, los ricos en serio. Así es, y llama muchísimo la atención, Dani, porque siempre el misterio nos, ahora sí como los gatitos, nos llama muchísimo la atención el misterio, y en este caso, bueno, pues la manera en la que se ha dirigido Sara, Sara de la Mota, esta mujer tan encaudalada, de bajo perfil, que me parece también, pues prudente, me parece bien que alguien prefiera tener un perfil, un perfil bajo, y en este caso, bueno, pues de Grupo México siempre vamos a estar identificando, o quien se identifica en todo esto es el hijo. Fíjate que en esta nota sí quisiera resaltar, Dani, un dato que muestran los analistas, porque ellos lo que están proponiendo, por ejemplo, tienen una propuesta llamativa, que es, pues sí, grabar o hacer como un gravamen de las riquezas, incluir un gravamen en el ISR, sobre todo para, pues, ayudar o para que se pueda establecer un impuesto para quienes ejercen este tipo de riqueza a fin de, pues, ir nivelando un poco el gasto. Es una de las propuestas que se presentan ahí en esta nota, que de verdad le recomendamos que la lea usted, que vaya ahí a sinembargo.mx, para que, pues, le dé lectura y conozca bien a fondo, porque, pues, habla de varios, varios, varias personas acaudaladas. Dani, nos vamos con más información, porque como todos los lunes, pues, siempre tenemos el acumulado del fin de semana, también tenemos información importante que salió durante las primeras horas de este día, pero, yéndonos a otras notas, les vamos a presentar también unos reportajes o unas notas que puede usted encontrar ahí en sinembargo.mx, unos reportajes de nuestra compañera Montserrat Antúñez, quien nos habla acerca de Marcelo Ebrard y su candidatura por Morena, cuando él, de acuerdo con la información o de acuerdo con los listados oficiales del Instituto Nacional Electoral, no se encontraría en la lista, en el padrón como militante de Morena. El canciller Marcelo Ebrard, como ustedes saben, pues, quiere ser presidente de México, no es ningún secreto a voces, incluso por ahí también les recomendamos el libro de Alejandro Páez, que es de los pocos que habla muy bien acerca de Marcelo Ebrard, y él, pues, quiere ser presidente de la mano de Morena, partido a que hasta el momento no se ha afiliado, de acuerdo, como ya le decíamos, al padrón publicado en el sitio web del Instituto Nacional Electoral, pese a que desde el año 2018 hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, dirigente, entonces dirigente y candidato presidencial. Esta nota, como les mencionamos, de Montserrat Antúñez, señala que en el padrón de militantes de Morena difundido por el INE no aparecen ni los apellidos de Ebrard Causabón ni el nombre de Marcelo, que debería de ir entre este militante de Azul Aranda, José Manuel, y Ebromares Martínez Isidro, de acuerdo con la distribución alfabética de los militantes. En esta nota que escribió Montserrat Antúñez, pues, nos cuenta que se consultó al personal del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores para corroborar su afiliación a Morena, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. También, sin embargo, consultó al personal propio del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores para corroborar este tema de la afiliación, pero es lo mismo, no hay respuesta. La no afiliación de Marcelo Ebrard, al menos en la última versión oficial del padrón, destaca porque, aunque hoy defiende a la llamada Cuarta Transformación, pues no figuró en el proceso de la creación de Morena como partido, ni en el de la Asociación Civil, del de Movimiento de Regeneración Nacional, el que fue antes, el de la Asociación Civil, usted recuerde, es antes de ya la formación del partido propio de Morena. La Asociación Civil fue creada en 2011 para impulsar las elecciones del año siguiente. Marcelo tampoco participa en este proceso. Es de destacarse porque, pues ya incluso el canciller en algunas encuestas hasta lidera la primera posición de preferencia presidencial, pero pues está alejado de Morena y todavía, pues ahí entra el otro tema de estas dudas que ha generado de si hay un acercamiento, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano. Justo esta mañana el periódico El Financiero publica información al respecto. Romina publica una encuesta, la semana pasada estábamos hablando de la encuesta de reforma, que independientemente de todo el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas pone, pues, casi en un empate técnico y con mucha diferencia en cuanto al tercer lugar, a Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero hoy tenemos otra segunda encuesta en El Financiero, Romina. Así es, Daniela. Justo como mencionas, el periódico El Financiero publicó esta mañana la encuesta que arroja que entre los punteros de la candidatura de Morena a la presidencia se encuentra Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, quien lidera esta encuesta con una opinión favorable de un 50% a nivel nacional y debajo de ella solamente con cuatro puntos porcentuales por debajo, es decir, con un 46% de las preferencias, está Marcelo Ebrard. Ustedes recordarán, y de hecho lo recuerda en esta nota del financiero, que en la encuesta de noviembre también había una diferencia entre las preferencias entre Sheinbaum y Ebrard, la cual pasó de 20 puntos que se registraron desde junio pasado tras el colapso del tramo de la línea 12, a los cuatro que se registraron ya en este último ejercicio. Esta encuesta también muestra que Ricardo Monreal pues se encuentra en el tercer lugar solamente con un 35% de preferencia, es decir, pues 11 puntos abajo de Marcelo Ebrard. Otro dato de la encuesta del financiero es que en mayo la preferencia de la jefa de gobierno capitalina y la del canciller cayeron a raíz de la tragedia del metro y registraban 35 y 23% respectivamente. Y el diario en este punto añade, Sheinbaum se recuperó rápidamente al pasar de 35 a 47% de opinión favorable entre mayo y junio, casi a la par que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues justo en ese momento en el que destapa, como él dice, a sus corcholatas, bueno, a sus candidatos predilectos, por así decirlo, para el 2024. Pero por otra parte, según con lo que destaca el financiero, Marcelo Ebrard se quedó en 27% ese mes, marcando una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los dos punteros, pero ya a estas alturas la diferencia prácticamente se ha desvanecido. Esto es lo que dicen en el financiero a raíz de la publicación de esta encuesta. Era natural que por el tema de la línea 12 ambos se vieran afectados. También siento natural que le afectara más a Marcelo Ebrard, ya que fue una obra que estuvo por completo en sus manos. Pero pues ahorita parece que ya se queda más atrás ese accidente. Ojalá que lo que no se queda atrás sea pues el que pasó con los verdaderos culpables de esa tragedia, porque ahorita ya podemos nombrarla como un tema de una coyuntura política, pero no recordemos que hubo gente, gente que murió. Es una tragedia que incluso se anunciaba desde muchísimo antes. Así que aunque ahorita ya sea un tema de coyuntura política, no hay que quitar el dedo del renglón conforme a la línea 12. Pero pues sí, prácticamente, prácticamente hay un empate dentro de Morena, pero con uno de los candidatos que ni siquiera está afiliado al partido, Romina. Así es. Y llame la atención, bueno, recalcar en esto que también puede leer en la nota. Sin embargo, buscó al personal de la cancillería. Estuvo buscando una respuesta ante este tema. Hasta el cierre de la edición de la nota no se había obtenido. Hay que ver qué es lo que se señala o qué señalaría también su dirigente. qué tan necesario es que un candidato, porque en otros partidos ya ahora está muy, no sé si decirlo como de moda, pero el candidato, ciudadanos, les dicen, cuando no son candidatos de la militancia, habrá que ver cómo lo toma la militancia de Morena, si realmente les importa muchísimo que sea militante así en el padrón, o si apoyarían la candidatura de Marcelo Ebrard, aunque no esté afiliado. Ya sería una cuestión. No creo que sea un detalle que ellos no, del que no estén conscientes, lo de la militancia de Marcelo. Supongo que es como si no supieran que a lo mejor el presidente no está en el padrón de militantes. O sea, es un detalle que no pasa por encima, que no pasa desapercibido, perdón. Y yo creo que si estamos hablando ya de uno de los candidatos más, más serios desde el primer día, desde el primero de diciembre de 2018, estás hablando del candidato presidencial junto con Claudia Sheinbaum, no creo que no sepan este asunto de la militancia. También hay que ver si es un tema que se le ha quedado rezagado a Marcelo Ebrard, y que en algún momento va a decir, ah, sí, se me había olvidado registrarme y que lo haga, o si también es una estrategia para tener quizás un plan B. Sí, pues mira, una cosa es de que lo sepan o no lo sepan, y otra cosa es que lo acepten o no lo acepten. Habría que ver. De todos modos, finalmente, quienes van a elegir o cómo se van a elegir a los candidatos va a ser por medio de las encuestas. Entonces, ahí hay que ver si estas encuestas, obviamente, apelando y tomando en cuenta, o pensando que no serían amañadas como Monreal podría pensar, o como otras personas dicen, no, pues es que tienen que ser muy puntuales con las encuestas, pues ahí en las encuestas es lo que se va a ver. Y sí, habría también que analizar, o que Marcelo, el propio Marcelo Ebrard, creo que es la única persona que podría decirlo, realmente es la única persona que podría decirlo, cuáles son los motivos por los que no se ha querido adherir, o si considere que no sea necesario adherirse al partido. Pero está el detalle de que Monserrat Antunes, que es la que escribe esta nota, estuvo preguntando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al personal que acompaña a Marcelo, los motivos, o qué ha pasado, qué había, o si había un error incluso, ¿no? O sea, decir, no saben que hay un error en el padrón, o no sé, X cosa. O está desactualizado. Pero no hubo respuesta. Ese también es otro detalle, o sea, porque periodísticamente, antes de sacar cualquier tema, tienes que consultar a la parte de la que vas a hablar. Entonces, Monserrat Antunes hace ese trabajo de ir a preguntar a la gente de Marcelo directamente que qué pasa con esa afiliación, y respondió con silencio. Eso también, pues, es un mensaje. Así es, pues, ahí tiene usted la información. Cuéntenos qué opina. Nos gustaría escuchar sus opiniones con respecto a este tema. Si usted considera que debe de tener la militancia o no, o realmente, pues, es algo que ni le quita el sueño ni nada que no tenga la militancia. También hay que ver los simbolismos políticos y la lectura política y el mensaje político que implicaría, que implica esto. Esa es la información que le tenemos sobre este tema. Vamos a más notas, Dani, si te parece, porque, como lo hemos dicho, pues, los lunes siempre están cargaditos de información, y este lunes amanecimos con información que publican dos periódicos de circulación nacional. La primera es una nota que publica el periódico Reforma que habla acerca de, pues, una investigación o que habla acerca de Santiago Nieto, a quien, pues, le están investigando, pues, una riqueza o, sobre todo, patrimonio del que se hizo siendo titular de la Unidad de Investigación Financiera. Exacto. Bueno, le vamos a contar primero el tema justo de Santiago Nieto Castillo, como bien adelantaba Romina. Esta mañana el periódico Reforma publica que Santiago Nieto estuvo 25 meses como titular de la UIF, en los cuales acumuló propiedades y un auto, todo ello valorados en 40 millones de pesos. La cantidad, pues, sí, sin duda es alta. El periodista Roberto Samarripa dio a conocer que el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República por el presunto enriquecimiento ilícito del ex titular de la UIF. Este detalle, yo le digo guárdeselo porque es importante resaltar que el periodista de Reforma tiene acceso a una copia de esta denuncia que fue presentada a la FGR. La Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según el documento al que tuvo acceso el Diario de Circulación Nacional. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto recibía un sueldo neto de $107,358 pesos, pero antes de 2018 su citación era más complicada, pues recuerda usted que Santiago Nieto fue despedido en octubre de 2017 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, y solamente vivía de su ingreso como fiscal. Incluso esta nota del periódico Reforma recupera una de las frases que el propio Santiago Nieto escribió en su libro Sin filias ni fobias que publica en 2020, y ahí en esa parte, en una parte del libro, Santiago Nieto dice que se encontraba sin dinero, sin trabajo y con deudas, ya que él solamente vivía de su sueldo como fiscal. Así es, y de acuerdo también con esta publicación de Reforma, dice que en diciembre de 2020, Santiago Nieto adquirió una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón por $24 millones de pesos. Esta casa tiene una dimensión, bueno, tiene 519 metros cuadrados de construcción. Nieto Castillo confirmó de manera pública, ya había confirmado esta adquisición, y aseguró que la hizo bajo un crédito hipotecario, junto con su ahora esposa Carla Hombreng, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, por, pues, a 240 pagos mensuales, sin revelar la cantidad, y también señalaba que, pues, este crédito hipotecario lo adquirieron por un plazo de 20 años. La investigación de Reforma señala que la pareja había dicho que pagó 24 millones por la casa, pero esta nota también advierte que la parte vendedora destacó que recibió 28 millones 500 mil pesos en la operación, que viene siendo un 19% más de lo declarado por la pareja que contrajo, como ustedes, pues, recordar anuncios a principios de noviembre del 2021, y cuyo escándalo por esta boda, pues, le costó el puesto a Santiago Nieto. Vaya boda, vaya boda, pero sigámonos con los datos que presenta el periódico Reforma el día de hoy. Menciona también la compra de otra propiedad en Querétaro a la empresa que se llama Urbana, donde su hermano Jerónimo era el apoderado legal y, además, gerente de construcción. Esta compra fue por un millón seiscientos mil pesos, con un supuesto crédito otorgado por el FOBIS-T, como lo apuntó en su declaración patrimonial el propio Santiago Nieto. Sin embargo, pues, en diciembre de 2020, expuso que recibió una donación de un terreno en dicho estado, el cual era de 1.656 metros cuadrados y costaba 5.5 millones de pesos, y fue compartido con su hermana María. En junio de 2019, compró un departamento en Santa Fe que costó 8 millones 200 mil pesos, que tiene una dimensión, este departamento en Santa Fe, de 116 metros cuadrados. Alexander Zibal Álvarez aparece como el vendedor y se presentaba como un empresario venezolano, pero en su CURP decía que era un ciudadano francés y ante el servicio de administración tributaria estaba registrado como mexicano. Además, entre las propiedades de Santiago Nieto, también está este automóvil del que le hablábamos al inicio, que es un Audi último modelo con un valor de medio millón de pesos. En la conferencia matutina del día de hoy, Romina, pues, hubo preguntas como muy dispersas de muchos temas, y pues, al momento de tocar este tema de Santiago Nieto, pues, el presidente atinó a decir así tal cual, que solo era un ataque, no se ahondó más en el tema, hasta ahí se quedó, pero, pues, no podemos como dejar de lado, o aparte, más bien, el tema de la boda, que es un asunto que días después, tres días después, le cuesta el puesto a Santiago Nieto, que también era uno de los hombres, al parecer, de más confianza del presidente de la República, y, pues, también, pues, sí destacan la cantidad de propiedades y sobre todo el precio. Y yo lo que le mencionaba al inicio, el hecho de que él en su propio libro dice que en 2017 tenía deudas, estaba desempleado, no tenía trabajo, esto lo recupero acá, estaba sin dinero, sin trabajo y con deudas. Y luego, pues, empieza a comprar propiedades por 24 millones de pesos, por 8 millones de pesos, está complicado, pero en la mañana, con la declaración en la mañanera fue solamente que, pues, se trataba de ataques. De un ataque. Sí, y aparte son adquisiciones, lo que se señala es que son adquisiciones hipotecarias, que las hace de manera conjunta con la consejera, que es, y nos vemos, pues, como siendo consejera del Instituto Nacional Electoral, hemos estado diciendo en este espacio, hemos estado diciendo en este espacio que, pues, sí, reciben bastante, bastante dinero, entonces, pues, creo que también podría ser por ahí cómo pueden hacerse afines este tipo de créditos. Y precisamente sobre esta nota, Dani, y a la gente que nos ve muy temprano, bueno, una vez que se da a conocer, incluso un poquito después de que el presidente se fuera cuestionado sobre el tema de Santiago Nieto, y donde dice que son ataques, habría que ver dónde vienen esos ataques, Santiago Nieto publica un tuit en el que señala, dice, no hay nada que esconder, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio, dice, la información del crédito mancomunado que obtuve es pública, y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Este es un tuit, como usted lo puede ver en estos momentos en pantallas, donde, pues, responde Santiago Nieto a esta información y a esta investigación que, de acuerdo a la nota firmada por Reforma, Dani, pues, también señala, o bueno, se da a conocer que, pues, es una denuncia anónima, así dicen, anónima que se presenta en contra del, pues, del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a esto lo ligamos con una información que publica... Antes, perdón, es que hay otro tuit de Santiago Nieto, después del que le diste lectura, que agrega, soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. En eso consiste la cuarta transformación de este país, y me voy a mantener en la lucha, esas son mis causas. Pues, es también importante leer este tuit, porque, pues, no, o sea, cuando nosotros pensábamos que estaba desligado ya al tema de la cuarta transformación y del proyecto del presidente López Obrador, pues, se me vuelve a meter como al paquete Santiago Nieto Romina, dice, eso, esta es la cuarta transformación, y yo no tengo absolutamente nada que esconder, y vamos a ver si hay más información al respecto, pero, como bien ya adelantabas, está la otra información. Ya ve que, le estábamos comentando, Romina, amigos, que se guardaba este dato de que justo esta nota de reforma se desprende de una copia de una denuncia puesta en la Fiscalía General de la República, pues, bueno, también del otro lado parece que hubo información de la UIF, pero sobre la Fiscalía General, Romina. Así es, sí, es un tema que llama muchísimo la atención, porque es una investigación que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que documenta, y es bien importante como ver los tiempos, ¿no?, porque, si bien ahorita la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, está a cargo de Pablo Gómez, pues, obviamente, este tipo de investigaciones no se hacen de la noche a la mañana, o de un mes para otro, o de unas semanas para otro. Es una investigación que ya venía cosiéndose, que ya venía cosiéndose, pero de repente, de la noche a la mañana, viene una denuncia anónima. El mismo, y se filtra en el mismo día. Y se filtra, exacto. Pero, bueno, ¿de qué estábamos hablando? El Universal publica que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba documentando o documentó la riqueza del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que tampoco nos extraña mucho, porque sabemos que es un personaje que, por tiempo, pues, era un personaje con dinero, adinerado. Pero, en esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se revela que, fíjese, entre los años 2013 y 2021, obtuvo recursos que le permitieron gastar, en un solo año, más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo. Aquí es donde yo me pregunto, ¿esto no va, esto va a favor de esta línea de la austeridad que tienen los cercanos y los allegados a la Cuarta Transformación? ¿Lo permitirían que alguien, no se le permitió una boda lujosa a un fiscal, al fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pero, pues, aquí se muestra que otro fiscal sí se estaba comprando automóviles de lujo por más de 109 millones de pesos, hizo transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y a España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo. Dani, este reportaje del Universal cita a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y esta investigación señala que, entre los años 2014 y el año 2015, o sea, en un solo año, se detectó la compra de cuántos vehículos de lujo crees que fueron los que se compraron con estos 109 millones de pesos. A ver. 122 automóviles de lujo. En su mayoría, Mercedes-Benz, y destaca un Rolls-Royce. Esta investigación detalla que el pago de esos automóviles se realizó un 75% por medio de transferencias bancarias, en un 21% con cheques nominativos, y el 3% en efectivo, y también un 1% con una tarjeta, con tarjetas de crédito. 122 vehículos. 122 de lujo. Sí, es tremenda la cifra, y sí, sabemos el asunto de la autonomía de la Fiscalía, pero yo creo que también a lo largo del día tendríamos que estar esperando alguna nota informativa, algún comunicado sobre esta información que publica el día de hoy el Universal. Yo coincido al 100% contigo, Romina, o sea, esto no es algo que de inicios a noviembre, no es una investigación que se hizo a inicios de noviembre, que es cuando toma posesión Pablo Gómez a la fecha, sino que se nota que es ya un trabajo de investigación al que le han dado seguimiento. Bueno, le vamos a seguir contando. Es un trabajo de Santiago Nieto. Sí. Sí, ya lo dijo Romina. Sí, se nota que es un trabajo de largo que estaba haciendo Santiago Nieto. Pues sí. Exacto, a las cosas por su nombre. En esta nota del Universal, regresémonos al texto del Universal, pues afirma que la investigación se encontraba en el escritorio del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y el documento precisa, entre 2013 y 2014, Hertz Manero realizó varias transferencias internacionales e indica que hubo decenas de envíos por más de 4 millones de pesos que tuvieron como destinataria a Mercedes Hertz en una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos por el concepto de abonos para gastos. Además, la investigación precisa que en 2013, Hertz Manero transfirió a España 103 mil euros, unos 2 millones 400 mil pesos, al tipo de cambio actual, a una cuenta de nombre Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias SADCB. Esos son los datos que presenta el Universal el día de hoy. Y como le decía, pues esperemos a ver si en este transcurso de Café y Noticias hay información por parte de la Fiscalía, ya que las acusaciones no son menores, se trata de transferencias que generan dudas, 122 vehículos que se compraron vehículos de lujo. Entonces, hay que ver cuál es la respuesta de la Fiscalía. Nosotros destacamos estas dos notas porque se trata, como le decíamos, de información que se publica exactamente el mismo día. Una indica o apunta a Santiago Nieto, que es de parte de una denuncia de la Fiscalía, y la otra, pues nos habla de una investigación que traía la Unidad de Inteligencia Financiera que apunta a la Fiscalía. Entonces, pues las filtraciones son mensaje, las fechas también nos dicen mucho, así que pues ahí está uno de los dos temas que desafortunadamente pues no salieron el día de hoy en la mañanera, Romina. Así es, Dani. Y fíjate que con esta nota yo estaba recordando precisamente, como ustedes saben, hay un conflicto político, bueno, que tiene con su familia política Gertz Manero que pues ha realizado una persecución en contra de Laura Morán, que era la esposa de su hermano, y pues incluso está en la cárcel Alejandra Cuevas, que es la hija de Laura, y la misma familia de Laura y de Laura Morán, y también de Alejandra Cuevas, han estado denunciando esta persecución que ha hecho el fiscal Gertz Manero, y en septiembre, no sé si recordarás, que por ahí la familia política había dado a conocer que ellos habían encontrado una documentación que había unos cheques y unos documentos de que el fiscal había hecho transferencias a Panamá, a unos paraísos fiscales, en unos bancos, y que creen, ellos creían que esto era el, pues que podría ser una de las motivaciones por la persecución que ha enfrentado esta familia, donde hay una mujer detenida, y pues que sigue todavía en prisión, y donde ellos pues dijeron, han también hablado, o ya empezaban a dar cuenta de que utilizaban, se utilizaban paraísos fiscales, y me llama la atención porque en esta información que se dio a conocer en septiembre, la familia citaba que estos depósitos se habían hecho en el año 2014, que coincide como un poco con la investigación, o con lo que se da a conocer por parte del Universal de la investigación que estaba haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, habrá que ver qué responde el fiscal, ustedes saben que el fiscal Gers Manero es una persona que no sale mucho a medios, no le gusta salir en medios, obviamente no tiene redes sociales, entonces olvídese que por Twitter vaya a explicar o que comente algo al respecto, pues sí, le vamos a estar informando aquí en estos espacios, mientras pues vámonos con más información, son las 10 con 20 minutos de la mañana, y pues estamos completamente en vivo, somos más de 4 mil 700 conectados, así que le agradeceremos mucho si nos dejas sus likes, sus comentarios, y también que no se olvide de suscribirse al canal de Sin Embargo, porque vamos casi llegando a la meta del medio millón de suscriptores, así que échenos, échenos la mano, y también, múchese sobre todo con los likes, vámonos entonces con... píquele, píquele, vámonos con los temas políticos, si te parece Romina, porque hubo también algunas señales por los rumbos naranjas de Movimiento Ciudadano, que anda también muy activo y poniéndose pues muy claro en su posición de que no habrá alianzas, pero hay quienes están, pues ahí, digamos, coqueteando, coqueteando con Movimiento Ciudadano, y no, pues le hemos contado aquí en este espacio de varios, y este fin de semana tocó el turno de que Porfirio Muñoz Ledo le lanzara ojitos a Movimiento Ciudadano. Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal, consideró que pese a que el presidente López Obrador cuenta con una buena popularidad y poder de convocatoria, el régimen, como calificó a la actual administración federal, dice, se desgajará en dos años. Durante su discurso, luego de recibir la medalla Benito Juárez al mérito ciudadano, que le otorgó la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, pequeño detalle, pues Muñoz Ledo afirmó, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años, así lo dijo, así lo dijo el exdiputado. Así es, fue un evento que se realizó, Dani, en el World Trade Center, donde el expresidente de la Cámara de Diputados también consideró que el acto masivo al que convocó el mandatario federal en el Zócalo de México, de aquí de la Ciudad de México, pues, de acuerdo con Muñoz Ledo, dice que este evento solo demostraba el temor que sentía el presidente o que siente el presidente por el vacío de poder que sostuvo Muñoz Ledo, pues, ya comienza, dice, a sentirse. Muñoz Ledo dijo, y lo citamos, dice, algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que, por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen tenderá a descajarse en los próximos años. Estas fueron las palabras de Muñoz Ledo en este evento realizado en el World Racing. Es muy raro, ¿no? O sea, que un movimiento ciudadano como que de la nada haya dicho que le iba a dar un reconocimiento a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no se te hace? Pues yo de la nada no creo que tan de la nada, a lo mejor ya andaban coqueteándose por debajito de las cubijas tiempo antes porque la verdad es que Muñoz Ledo hasta ha hecho declaraciones fuertes no a favor de la Cuarta Transformación o en contra de la Cuarta Transformación ya desde hace pues algunos mesesitos, entonces pues quizá creo que tan recientemente estas reuniones no son tan recientes. El puro hecho de que estuviera ahí hay previo, ¿no? Un encuentro o un acercamiento previo. Nos habla de que ya había un acercamiento previo entonces viene esto, ¿no? Y se me hace raro porque justo a mí se me hace raro porque Movimiento Ciudadano ya ven que anda como en esa tendencia de partido nuevo y que perfiles jóvenes y todo y pues quererse hacer de Muñoz Ledo está como, no sé, está como raro pero bueno, vámonos, seguimos con información de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay que perderle la pista, sorprende, si sorprende un poco esta intención de no quererse unir a la alianza del PRI-AN-RED y justo es el mensaje que pues lanzan nuevamente este fin de semana. Los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y el de Jalisco, Enrique Alfaro, los dos de Movimiento Ciudadano, descartaron la posibilidad de formar alianzas con el PRI-AN-RED para la elección presidencial de 2024 y este es un mensaje claro para Claudio X. González que usted recuerde al cumplirse un año, un aniversario de esta alianza del Sí por México, pues presumió los logros de la alianza sumando de la nada los votos de Movimiento Ciudadano, entonces pues ahorita ya pues los dos hombres que lideran el partido pues lanzan el mensaje otra vez directo de que no, que no va a haber alianza para 2024 y que les dejen sus votos en paz, bueno, durante la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano que se celebró en el Salón Olmeca del World Trade Center en la Ciudad de México, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo que su partido no permitirá alianzas raras ni indignas y señaló que nadie le quitará sus votos ni sus ideales por unos cuantos pesos del presupuesto. Así es, Dani, y el gobernador en este evento, bueno, el gobernador de Nuevo León sostuvo en este evento y lo citamos, dice, Movimiento Ciudadano no permite alianzas raras ni indignas porque somos íntegros, Movimiento Ciudadano no permite mesías ni faraones porque somos equipo, no van a quitarnos nuestros votos ni nuestros ideales por unos cuantos pesos del presupuesto porque, dice, somos el futuro de México, la tercera vía, la social democracia. Esto es lo que señaló el presidente de Nuevo León que ustedes pueden ver en estos momentos ahí en pantalla con tu y su chamarrita amaranjadita. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto tiene ahí Jalisco con niveles de violencia bien altotes, pero bueno, pues afirmó que Movimiento Ciudadano no habrá confrontaciones por la candidatura presidencial y dijo, lo que les puedo asegurar es que nosotros no nos vamos a pelear, al contrario, somos amigos, compartimos una visión, aquí no nos ganan las ambiciones personales, lo importante es el proyecto colectivo. Y bueno, pues estos son parte de los mensajes que señalan los dos gobernadores que tiene Movimiento Ciudadano en el país donde refrendan que no quieren unirse a esta alianza del PRI, PAN y PRD, que por cierto, pues es una alianza que ni todos juntitos le va levantando o va cerrando brecha con el partido que es puntero en las encuestas actualmente, que pues es el partido Minda, ya lo sabemos, ¿no? Exacto, pues ahí lo tiene esta información de Movimiento Ciudadano, lo que ocurre este fin de semana, e incluso también otra nota que salió pues por ahí escondidita es que el PRD por fin ya conocer pues sus nuevos lineamientos, ya sabe que le hayamos venido contando de que este, quienes quedan en este partido pues se estaban reuniendo para una refundación y dicen que pues ya está, ya acordaron que no van a ser de izquierda, sino que van a estar viendo a qué otra corriente pueden cambiar el partido, pues ahí está, todo mundo se anda reconfigurando ya en vísperas de este nuevo año, pero pues este tema de la oposición y de los grupos que se hagan, pues va a estar muy interesante para el siguiente año conforme más se acerque la elección presidencial y justo de esto, pues que cree, también es un tema que se toca en la columna semanal de Alejandro Páez Varela, ¿qué les parece si vamos a escucharla y volvemos? Gracias por estar en Sin Embargo Al Aire, este es mi texto, mi columna, muchísimas, muchísimas gracias por sus likes, por su preferencia, gracias por estar aquí en Sin Embargo Al Aire y se llama El saco en la espalda y dice así, me voy a poner en sus zapatos pero luego me los voy a quitar porque no pretendo resbalarme con ellos, intentaré explicarme en voz alta algunas razones de su fracaso, a toda democracia le hace bien una oposición vigorosa y son todo menos eso, de hecho, el futuro no es prometedor y cualquier análisis interno se los dirá si hay honestidad. Hay muchas razones por las cuales la oposición, juntos o separados, se ve desvencijada. El PAN vive momentos complicados al interior porque una fracción se apoderó de todas las fichas y no la suelta y eso le está costando. Al PRI por su parte le ha ganado el tiempo y le persigue la sombra larga de un sol que se le oculta en el horizonte. En 2022 y 2023 podría perder tanta extensión territorial, gubernaturas, como nunca desde el fin de la revolución de 1910. Y del PRD, bueno, su proceso de descomposición ha ido a la par de la sangría porque se puede sufrir una fuga de simpatizantes y mantenerse sólido y ese no es el caso del PRD. Como digo, si hay honestidad podrán aceptar juntos o separados que a ojo de casi cualquiera su futuro no es prometedor. Creo que la primera razón de su aparente fracaso ha sido la falta de honestidad. Los ejemplos sobran. El PRI nunca se ha disculpado con México por haber aportado generaciones de políticos rateros, saqueadores, abusivos y autoritarios. Debería, solo para empezar. El PAN nunca ha sido humilde con los ciudadanos con respecto a, por ejemplo, a la guerra. Se disculpará con el país por las políticas que nos llevaron a una violencia inenarrable. O el PRD debería aceptar que comió de la mano del peor PRIismo en décadas, el de Peña Nieto. ¿Y quién se disculpará por el Baister Bordillo o por Carlos Romero de Champs? PRI? PAN? Suena imposible una disculpa, ¿no? Pues, me parece que por ahí, por lo imposible, podrían empezar PRI, PAN y PRD. Se ven a sí mismos disculpándose por políticas equivocadas o decisiones que provocaron daño a la nación. Suena imposible porque lo es. Nunca se atreverán a abrir ese saco en la espalda porque es aceptar el daño causado por personajes que siguen activos y que son poderosos dentro de sus filas. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y solo para empezar. Falta honestidad hasta consigo mismos. Un análisis honesto de los números de la elección de 2021 serviría mucho. Claudio X. González dice que la coalición Vapor México logró arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Eso es mentira. Morena no ganó mayoría calificada en 2018. La construyó. También dice que la coalición Vapor México más Movimiento Ciudadano tuvieron cerca de 2 millones de votos más que Morena y sus aliados. Híjole, ¿y si le sumo los votos nulos para mejorar cifras? Movimiento Ciudadano dijo claramente que no se unirá a Vapor México desde las primeras reuniones en la casa del hijo del magnate, en la casa de Claudio X. González, donde nació la alianza. ¿Por qué no acepta con honestidad y transparencia que no ganó lo que dijo que ganaría? Y eso me lleva a otro tema importante. La élite económica podrá verlos como una escalera para tomar por asalto el gobierno, pero ante la ciudadanía ¿qué son PRI, PAN, PRD ideológicamente para saber qué ofrecen? Porque otra razón de su debilitamiento mientras los números de Morena y del presidente se consolidan muy por arriba es la pérdida de identidad. ¿Qué son? ¿Cómo se justifica su existencia? El 1 de diciembre pasado Andrés Manuel López Obrador llamaba a los suyos a no acomodarse en el centro ni zigzaguear y cargarse a la izquierda. Bueno, pues les guste o no, esa es una definición. Ahora le toca a la oposición. ¿Qué son PAN, PRI y PRD juntos? Es público que les une el odio por Morena y el presidente, pero ¿qué los une ideológicamente? Porque suena terrible que los una solo el odio y el deseo de poder, ¿no creen? Cito un clásico y casi lugar común, Sun Tzu. La doctrina armoniza la relación entre un pueblo y sus gobernantes. Pero esas fuerzas, tres fuerzas, se compraron la idea de fusionarse sin saber qué son, cuál es su doctrina. Entonces cualquiera que los ve puede adivinar su doctrina o ponerle el nombre que quiera. Su doctrina es la mentira, dice el presidente y no hay quien pueda decir no, nuestra doctrina es otra, es esta y luego nombrarla. Su doctrina es la hipocresía, también dice el presidente. Nadie se lo puede refutar. No hay quien pueda decirlo porque esa doctrina no existe. La doctrina no la pueden explicar. Entonces, ¿qué los une de cara a los votantes? Cualquiera piensa, los une el odio por hambro y el deseo de poder. Y suena terrible, como digo, pero casi nadie puede refutar. el odio es terrible. Casi siempre lleva a la frustración y a la desesperación y eso conduce a las decisiones equivocadas. Las dirigencias de PAMPRI y PRD fueron sabias al atender el llamado de los intelectuales para unirse en un solo bloque. dirigentes y militantes deben preguntárselo. La élite intelectual podrá verlos como una escalera para tirar un gobierno que detesta, pero ¿fue buena su idea de unirlos en una sola cosa que ni siquiera tiene explicación o justificación ideológica? Me pongo sus zapatos y no puedo sino resbalarme con ellos. Intenté explicar en voz alta algunas razones de su fracaso porque a toda democracia le hace bien una oposición vigorosa. Pero veo que juntos o separados tienen un mismo futuro aventurado, arriesgado, azaroso. Como digo, 2022 y 2023 no se ven bien y añadiría tampoco 2024. ¿Se atreverán en algún momento a abrir ese costal que cargan en la espalda aunque contenga todos los males del mundo? Muchas gracias. Y bueno, pues ya regresamos. Allí está la columna de Alejandro Páez. Yo quiero aprovechar antes de irnos a más información, Dani, a mandar rápidamente unos saludos porque nos llegaron unos super chats. Muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo en los super chats a Wade Wilson. Él pues nos nos manda, nos dice, nos manda, dice que se mochen con sus likes, háganle caso, dice que lo pide a nombre de nosotras, muchísimas gracias. También a Noé Tobar, muchas gracias por este super chat, por sus abrazos, igual de regreso abrazos y muchas gracias por escribirnos a todos, a Tatiana, a Charley Lee, a David Barrera Gar, a todos muchísimas, muchas, muchas gracias a Itzel Flores por escribirnos, y pues nos vamos con más información, Dani. Exacto, vámonos con más información, que si no nos gana el tiempo, y bueno, vámonos con temas del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, justo ya que en la conferencia matutina se habló un poco del tema respecto a un tuit de una información falsa que había subido el presidente, el expresidente, siempre se me sale decirle presidente, ahí que otro error, el expresidente, Felipe Calderón, discúlpeme usted, pues bueno, es el trauma, el trauma de Felipe Calderón, exacto, lo sé, pero bueno, el asunto está, el asunto está en que este fin de semana, pues hablando de información real sobre el aeropuerto, eso hay que dejarlo siempre muy claro, pues ya se está abordando un tema que ha sido una de las dudas más, más preocupantes respecto a la funcionan, al funcionamiento del Felipe Ángeles, que es el asunto de la conexión, usted sabe que justo para esa zona del Estado de México y el camino hacia la Ciudad de México han sido muy, muy, muy conflictivos, es una zona de excesivo tráfico en casi todo, durante todo el día y pues bueno, hoy tenemos información sobre qué se va a hacer para poder, pues hacer viable el traslado, el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno en la Ciudad de México y Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, supervisaron el día de ayer las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía, así como el avance de las vialidades que ayudarán a mejorar la movilidad de los usuarios. En un mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter, el manotario anunció que para facilitar el arribo al AIFA se ampliará la autopista México-Pachuca a ocho carriles y a ello agregó, se suma que ya se están construyendo otras vialidades, entre ellas la vía de lechería con la finalidad de llegar en tren desde el centro de la ciudad, Estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos. Vamos a ver el video que fue compartido por las autoridades porque dan información importante y volvemos. Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Vamos en el tren y me acompaña mi asesorio, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, de Alvalleto, que es el actual Estado Mayor. Llegará el secretario de la defensa, el secretario de comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Un abrazo. Y bueno, pues ahí acaban de ver ustedes las imágenes de este recorrido que hacen los funcionarios sin cubrebocas. Pero bueno, ahí, bueno, había uno que sí traía cubrebocas, que sí seguía cuidándose ahí. Dani, nos vamos con más información porque también hay información sobre el desplome de la línea 12 porque la Fiscalía General de la Ciudad de México imputó a 10 exfuncionarios por su presunta vinculación con el desplome de la línea 12 del metro de aquí de la Ciudad de México. Esto ocurrido en mayo pasado en un accidente terrible en el que fallecieron 26 personas y otras 98 resultaron lesionadas. Los 10 exfuncionarios que tuvieron que ver con la supervisión y seguridad de las obras de la línea 12 del metro que se construyó entre el año 2010 y 2012 fueron imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad de acuerdo con lo anunciado por el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México Ulises Lara sin precisar los nombres de las 10 personas que son acusadas o a las que se les formuló la imputación. Exacto, Ulises Lara detalló que los amplios exhaustivos y profesionales trabajos ministeriales y periciales les permitieron imputar a servidores públicos, personas físicas y representantes legales como probables responsables todavía probables de los hechos por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad todas culposas. Hace un momento le decíamos que ese asunto pues no tenía que quedarse solamente en la coyuntura política ni mediática de los candidatos presidenciables sino que hay que seguir dándole seguimiento al tema de la línea 12 porque fue un terrible accidente. Vámonos si te parece Rumina con información del CIDE porque hubo pues todo el fin de semana fue una de las notas más importantes porque está tan politizado el tema del CIDE que pues muchos, muchos ya le entraron a opinar que sí, que no pero le vamos a platicar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDE marcharon este sábado hacia las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYD para pedir a las autoridades dialogar sobre la asignación de José Antonio Romero TLH como director con pancartas donde se leía Yo defiendo al CIDE y CIDE resiste la comunidad estudiantil llegó a la sede del CONACYD donde el académico Jan Meyer leyó un posicionamiento en el que acusó al consejo que preside María Elena Álvarez Buya de no defender el presupuesto para la ciencia hacer cambios en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores perseguir a científicos mexicanos y restringir becas para estudiantes Así es y la Junta de Gobierno del CONACYD que dirige precisamente María Elena Álvarez Buya confirmó hace una semana la designación de Romero TLH quien fungía como director interino desde el mes de agosto pasado pese a las denuncias de arbitrariedades que estuvieron circulando desde entonces y pues a la inconformidad que estaba generando la designación de Romero TLH como director del SIDE este lunes mientras se daba ese lunes ese lunes de la semana pasada mientras se daba el nombramiento hay que recordar que protestas de estudiantes y también de profesores ya protestaban en la sede del instituto ubicado en el poniente de aquí de la Ciudad de México el SIDE que es considerado como uno de los centros públicos de investigación con mayor prestigio en México pues está causando controversia desde el mes de agosto cuando renunció su director Sergio López Ayón por la falta de entendimiento con el CONACYT luego de ello Romero TLH entró como director interino de la institución y desde entonces los estudiantes han denunciado despidos arbitrarios de algunos profesores y también de la secretaria académica Kataril Andriums y del director del SIDE de la región centro Alejandro Madrazo donde algunas de las acusaciones o de las cuestiones que han denunciado los estudiantes es que estas esas suspensiones estos despidos injustificados o arbitrarios dicen porque estos maestros o al menos la secretaria académica bueno pues estaban inconformando y fueron despedidos por rebeldía según lo que se ha estado dando a conocer desde que iniciaron las protestas en contra de ese director interino exacto pues como le decía está muy muy politizado el tema del SIDE todo mundo le ha entrado y ayer por la noche el CONACYT pues salió a dar su posicionamiento el consejo llamó a un diálogo respetuoso libre y transparente con toda la comunidad del SIDE y bueno en un comunicado como le decía pidió diálogo y reflexión pues ya que considera son las vías idóneas para el entendimiento entendimiento mutuo y la construcción conjunta de dice un nuevo horizonte de trabajo el cual sin duda beneficiará a la comunidad y fortalecerá el prestigio y solidez de la institución además solicitó que las instalaciones del SIDE de la Ciudad de México y la que está en Aguascalientes que fueron tomadas el pasado 29 de noviembre sean liberadas a la brevedad y continuó el CONACYT de esta manera no seguirán afectando a la comunidad del SIDE ni impidiendo las labores académicas y de investigación de evaluación de las y los profesores así como los pagos y otros procesos administrativos vamos a ver cuál es la respuesta de la comunidad del SIDE que pues está ahorita en las instalaciones de académicas de esta institución vamos a ver cuál es la respuesta y cuál es el el seguimiento que se le dan a estas protestas vamos a ver si escala más o si iniciarán ya las mesas de diálogo con el CONACYT así es Daniela y son las 10 de la mañana con 47 minutos y nosotras nos vamos con más información porque desafortunadamente durante este fin de semana pues sí se registraron hechos violentos de alto impacto en diferentes entidades de la república vamos a empezar con lo ocurrido en Veracruz que vivió un fin de semana violento donde 10 personas fueron asesinadas 4 de ellas descuartizadas durante este fin de semana fuentes policiales dieron cuenta de los crímenes en distintas regiones de ese estado que desde hace más de una década como ustedes saben está sumido en violencia relacionada con la disputa de bandas del narcotráfico los hechos ocurridos este viernes sábado y las primeras horas del domingo fue en municipios de Atoyac Yanga Omealca Sayula de Alemán Minatitlán y Coatzacoalcos el sábado se reportaron 9 asesinatos 4 de ellos conmocionaron a la sociedad al hallarse restos de 3 hombres y una mujer descuartizados en el municipio de Atoyac que está ubicado en la zona montañosa central de Veracruz híjole sí terrible terrible información esa rumina en Yanga por ejemplo se reportó el asesinato a tiros de una mujer de 25 años de edad en Sayula de Alemán fueron abandonados dos cuerpos en un camino rural en Minatitlán asesinaron a tiros en dos hechos distintos a dos sujetos en tanto en Mealca el dueño de un bar fue secuestrado y luego su cuerpo sin vida fue abandonado en la vía pública es información muy muy importante y siguiendo con estas malas noticias Romina pues nos brincamos a Tijuana porque hay 5 miembros de una familia una pareja y sus 3 hijos dos niños y una niña de aproximadamente 11, 6 y 3 años de edad fueron asesinados a balazos los hechos ocurrieron el pasado viernes y residentes de la privada luna de la colonia Nueva Aurora Sur informaron al semanario Z que alrededor de las 19.30 horas comenzaron a escuchar lo que creyeron eran cohetes personal en la Fiscalía General del Estado informó a Z que están analizando ya el círculo cercano a la familia asesinada aunque no descartan otras líneas de investigación terrible lo ocurrido en Tijuana Daniela siempre el fallecimiento de una persona siempre es terrible conmociona pero cuando se trata de niños de verdad es que es de verdad estrojante que sigan ocurriendo este tipo de crímenes en general pero cuando son niños pues siempre siempre es mucho más lamentable nos vamos aquí a la Ciudad de México porque un hombre en estado de ebriedad durante la mañana de ayer atropelló a peregrinos que viajaban a bordo de sus bicicletas sobre calzada de Tlalpan y retorno 701 vialidades ubicadas en la colonia Avante de la alcaldía Coyoacán lo que dejó un saldo de 12 personas lesionadas dos de ellas de gravedad a través de su cuenta de Twitter la jefa de gobierno de aquí la Ciudad de México Claudia Chamban informó que acudió al lugar de los hechos donde se puso al tanto de lo ocurrido y se comprometió a dar todo el apoyo a las víctimas y visitarlas en los hospitales a los que fueron trasladadas para recibir la atención médica correspondiente pues ahí está esa información hay que tener mucho cuidado con esto esta área de todos ya sabe que el 12 de diciembre es una fecha muy especial para muchas personas entonces las peregrinaciones que se dan a la capital del país la Basílica de Guadalupe son de las más masivas son masivas masivas entonces hay que tener mucho cuidado digo yo lo comento como una persona que vivió gran parte bueno toda toda mi vida la viví allá en el estado de México entonces el venir en estos días de peregrinaciones se hace muy pesado por el tráfico muy muy pesado pero pues nada no es nada del otro mundo hay que tener mucho cuidado por favor con este tipo de expresiones son de respetarse cada quien cada quien decide en lo que quiere creer pero pues si por este tipo de cosas tan lamentables de una persona en estado de ebriedad puede también en otros años ha sido personas que hagan prisa pero hay que tener y hay que ser respetuosos con las personas que están caminando van caminando van en bici entonces hay que extremar precauciones para que no ocurran estas desgracias que de verdad son lamentables lamentables y hay que ver que información o que es lo que lo que informan las autoridades de la Ciudad de México en adelante Romina mientras vámonos a temas de vacunas si te parece por vacunas y Omicron y todo o sea todo sí hay pues hay información que está saliendo porque la verdad es que la variante de Omicron está movilizando no solo a 38 países está movilizando a los académicos a los investigadores a también a las propias farmacéuticas entonces la verdad es que se está poniendo muchísimo estudio en esta nueva variante que hasta el momento no se ha demostrado o no se han encontrado elementos para determinar que es más agresiva o mucho más contagiosa pero también recuerde que Omicron ya está aquí en México vámonos porque hay una nota reciente antes de irnos a lo de las vacunas Dani si te parece con una nota reciente publicada por la agencia F que habla de que las pruebas realizadas a pasajeros y una tripulación de un crucero de las compañías Norwegian llegando este domingo a Nuevo Orleón en Estados Unidos con varias personas enfermas de COVID arrojaron un total de 17 casos uno de ellos probablemente con la variante de Omicron de acuerdo con la información de que son 17 casos uno de la nueva variante en la nave que paseó México y otros países de acuerdo a estos datos dice son 7 casos más de los detectados durante la travesía por el Caribe que incluyó ojo aquí escalas en puertos de México Belice y Honduras es decir que estos casos de esta nave que llegaron a Estados Unidos pues también tuvo paradas en estos tres países que les acabamos de mencionar Dani exacto hay que recalcar Romina que se trata probablemente uno de los casos pero es probable de la variante de Omicron todavía no es un hecho la nota DF dice que uno de ellos probablemente sea de la variante Omicron este crucero atracó el domingo en el puerto de Nueva Orleans de donde había partido el 28 de noviembre con más de 3.200 personas a bordo que fueron todas sometidas a pruebas de COVID antes de desembarcar ya según el Departamento de Salud del Estado de Luisiana un miembro de la tripulación que dio positivo a la prueba de COVID-19 durante la travesía es el que puede tener la variante Omicron que apareció ya sabe por primera vez en Sudáfrica y aparentemente es más contagiosa que las demás más todavía no se sabe si es más severa bueno esa es la información que sale de último minuto Romina y nos vamos con información justo de COVID vacunas que se dio acá en México así es Dani porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el sábado pasado que mañana mañana martes 7 de diciembre va a comenzar la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 entre adultos mayores del país el mandatario aseguró que el secretario de salud Jorge Alcocer y el subsecretario también de salud Hugo López-Gatell ya están elaborando el plan para las dosis de refuerzo López Obrador dijo que por ahora no se van a utilizar dosis de la vacuna Pfizer para aplicar los refuerzos ya que el gobierno las está guardando para los jóvenes y sobre todo pues para los pequeños que son los que a los que van a poder vacunar con esta con pues sí con este fármaco con esta vacuna y yo creo que mañana se van a dar más detalles porque mañana es martes de la salud en la mañanera entonces es muy probable que mañana ya tengamos un poco o al menos eso es lo que esperamos que tengamos un poco más de información y los detalles cómo van a ser la distribución de las vacunas cuáles van a ser las que se van a utilizar y esto es bueno al menos lo que esperamos para mañana mismo que arranque la vacunación en el país exacto le vamos a estar informando mañana puntualmente que es lo que informan las autoridades mexicanas pero pues sí es ya un hecho que este año este segundo año de pandemia lo vamos a cerrar con el tema de Omicron y lo que tenemos es que esta nueva variante pues sí se está propagando rápidamente por el planeta y ya tiene presencia en 38 países cosa que sabíamos iba a ser por completo normal mientras tanto los expertos todavía tratan de determinar cuán grave es la enfermedad esa es digamos la esperanza que nos queda están los expertos están determinando si se transmite más y si las vacunas existentes pueden protegernos de ella hasta el momento lo que tenemos es que sí que las vacunas también funcionan para esta nueva variante en cuanto a los síntomas de Omicron pues porque estamos hablando de puede ser más contagiosa pero qué pasa con la enfermedad pues en médicos sudafricanos señalaron que los pacientes presentaban manifestaciones más leves que en el caso de la variante delta y los síntomas son tos dolores corporales y de cabeza y fatiga esto lo recogió el Financial Times no son tampoco síntomas más severos o nuevos sino que es exactamente lo mismo a lo que ya nos enfrentábamos y si a eso le suma que ya está vacunado pues estos síntomas pueden ser todavía pues un poco más amables en tanto también el portavoz de la organización cristian lipmail dijo que todavía no se han registrado muertes por causa de Omicron todavía no hay muertes eso también puede ser pues una muy buena noticia así es sí la pregunta es que tan esperanzador o si hay esperanza miren las autoridades estadounidenses están ya analizando la evolución de esta manera de esta variante de manera muy rigurosa muy cuidadosa y los análisis se hacen todos los días y pues aún de acuerdo con la información que da a conocer el epidemiólogo del gobierno estadounidense Anthony Fauci él dice que aún es muy pronto para determinar el grado de agresividad y tomando en cuenta que se están haciendo a diario estudios para ver la evolución de esta variante el epidemiólogo también detalló que de acuerdo con los primeros indicios Omicron es de menor riesgo a comparación de Delta y Fauci también detalló que hasta ahora dijo no parece que haya un grado de gravedad pero realmente debemos de tener cuidado antes de tomar cualquier determinación que sea menos grave o que realmente no cause ninguna enfermedad grave comparable con la variante Delta esto es lo que al menos dicen los investigadores que están estudiando el comportamiento de esta variante del COVID del coronavirus de manera diaria que dice de momento no pues no hay indicios de que sea mucho más agresiva pero tampoco hay que como dice las campanas a confiarse a echar campanas al vuelo entonces hay que seguir cuidándonos todos y en general ¿no? si vamos bien yo tengo esa esperanza como de espíritu navideño de nuevo año de que Omicron solamente va a ser más contagiosa pero que no va a venir a causar más daño lo que también estaba leyendo es que o sea la que está más severa es Delta o sea y Delta ya también está en todos lados Delta fue incluso la que subió los números en la última vez que tuvimos pico entonces pues hay que estar hay que estar un poquito cuidadosos como siempre pero pues tampoco tampoco alarmarse demasiado y con eso nos queremos despedir con esas que sí son buenas noticias Rumina de que todavía al menos todavía hoy nos podemos despedir con la noticia de que Omicron no es más peligroso que Delta o que el virus el SARS-CoV-2 inicial también cuídense por la temporada de frío estaba leyendo a un doctor en Twitter que decía no es que el frío te enferme más sino que lo que provoca es mantener los lugares cerrados y ahí pues los virus se mantienen y se hace fácil el contagio entonces también aunque haga frío recuerde ventilar sus espacios constantemente recuerdo que cuando me enfermé de COVID tenía tanto estrés por estar como guardando virus en el cuarto en el que estaba que o sea era enero el frío todavía estaba y mantenía las ventanas abiertas hasta las 10 de la noche o sea desde las 10 que me levantaba hasta las 10 de la noche así pero ya en obsesión entonces ahorita ya no lo haga así como una enferma de COVID que era yo entonces sino que constantemente recuerda así de hay que abrir las ventanas porque eso también ayuda mucho y abríguese y siga usando su cubrebocas con eso nos despedimos Romina Gandara ya vámonos si ya nos vamos le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este inicio de semana de verdad muchísimas gracias a las personas que nos mandaron los super chat muchas muchas gracias a quienes nos escriben también mil mil gracias por sus likes si no se han suscrito recuerde suscribirse porque yo digo que antes de pues no sé ya va muy pronto vamos a llegar a los 500 mil pero de verdad ahí ahí donde donde está la suscripción para que podamos llegar a la meta le agradecemos muchísimo le decíamos que tenga un excelente lunes y mañana nos vemos con muchísima información probablemente mucha información sobre las vacunas o sobre este plan de vacunación de refuerzo para adultos mayores que es donde va a iniciar esta la aplicación de la vacuna de refuerzo exacto le agradecemos mucho que nos haya acompañado ya sabe no se vaya sin dejarnos sus likes y nos vemos mañana martes 7 de diciembre cuídese mucho abrígase bien infórmese de todo aquí en sin embargo punto mx y no se pierda a las 6 de la tarde los periodistas ni la barra de las 8 30 de sin embargo al aire nos vemos mañana cuídese mucho y feliz lunes feliz inicio de semana a las 6 de la tarde y no se pierda a las 6 de la tarde Buenas noches en La Tertulia, donde vamos a compartir con ustedes entrevistas con autores, recomendaciones de libros, fondo y novedad, discusiones. Nos vamos a poner a discutir, pero también vamos a poner a discutir a los libros para que ustedes decidan por cuál se inclinan y cuál va a ser su siguiente lectura. Siga la transmisión en el canal de YouTube de Sin Embargo Al aire. La Tertulia, todo sobre libros. Ahí los vamos a esperar. Hola, yo soy Fernando Rivera Calderón y los quiero invitar todos los miércoles a las 8.30 a que miren, a que sean testigos del ombligo cósmico. Un programa muy especial, muy sui generis, en el que estará mi piano, mi perro, mis mejores amigas y amigos y, bueno, pues un espacio para compartir, para conversar y para pasarla muy, pero muy bien. Así que los invito a que todos los miércoles 8.30 vean el ombligo y no se pierdan esta transmisión a través del canal de YouTube de Sin Embargo Al aire, cosa que me da muchísimo gusto integrarme a este equipo genial. No se pierdan, recuerden... El ombligo cósmico Con Super Chat puedes apoyar el programa de Café y Noticias. Es muy fácil. Cuando estés viendo la transmisión en vivo, ve al chat y en este ícono da clic. Puedes contribuir con la cantidad que desees. Tu aportación es muy importante para nosotros.